Estamos en comunicación con Federico Bonaldi, Secretario de Cultura de Avellaneda, el municipio de Avellaneda. Y lo hacemos con Norita Lafón, con Ricardo Plazaola, con Diego Carbone, con Ornella Giacomi, por los 120 años del Teatro Roma, que se están cumpliendo. Bienvenido, Federico. Hola, Federico. Que el nombre del programa, quiero felicitarlo, me parece extraordinario. Hubo un domingo de sol, un día peronista, así que cumplimos 120 años en el Teatro Roma. Estamos celebrándolo la semana próxima. Y bueno, dispuesto a que me pregunten lo que quieran. Sí, bueno, Federico, ¿cómo van a ser esas celebraciones? Sé que son varios días, que son los 120 años, se celebran con varias funciones, ¿es así? Así es, Norita, 10, 11 y 12, jueves, viernes y sábado, de la semana próxima, en el Teatro Roma, Sarmiento 109, en el mítico Teatro Roma, cumplimos 120 años, con una apuesta distinta a la que veníamos realizando, donde vamos a incursionar, por primera vez con técnicas de alta tecnología, como el mapping. Son 180 artistas en escena. Y tiene que ver con un recorrido histórico, una línea histórica de 120 años, en relación a la historia nacional y la historia del teatro. Vamos a poner en juego y vamos a conjugar todos nuestros organismos estables, la Orquesta Sinfónica, la Orquesta Municipal de Tango, nuestro Coro Municipal, nuestro Ballet de Danzas, en fin, artistas invitados, y queríamos, va a estar también participando Rita Cortese, Mauricio Cartún, sus lecturas, y estamos con mucha expectativa, y bueno, para celebrarlo a lo grande, porque el acontecimiento lo merece, ¿verdad? Claro, el Teatro Roma es realmente un teatro maravilloso, que lo tienen tan bien conservado que da placer, y además se merece este reconocimiento de que sea celebrado a todo trapo, como diríamos, porque realmente el teatro es un símbolo de Avellaneda, es realmente lo que más lo identifica, ¿no? Sin lugar a dudas, y no es casualidad, la nominación que hemos recibido para los premios María Guerrero, por la excelencia a la actividad teatral, estamos nominados, en conjunto con el Teatro San Martín, y el Teatro Independencia de Mendoza, esto se va a llevar a cabo el 6 de noviembre, y bueno, vamos a ver cómo nos va, es un chat, la nominación es un hecho relevante, y así que justo se dio en este momento, en esta previa de los 120 años, que estamos trabajando arduamente, y bueno, ahorita me dijiste que vas a venir. Sí, sí, por supuesto que yo voy a estar ahí en la primera función. Te voy a pasar a buscar, te voy a pasar a buscar, te voy a pasar a buscar. Muy bien, me parece muy bien que me pases a buscar, porque para mí es... No, no empiecen hasta que lleguen los fondos, por favor. No, 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 para nada, pero no hay excusa porque estás en la puerta de tu casa, así que... Muy bien. No, desde ya que no, ya sé que si voy a ir, estoy preparándome, estoy muy feliz de poder estar con ustedes, y además me parece maravilloso que ese teatro, justamente ese teatro, que yo lo quiero tanto, lo quiero tanto, 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 tenga estas celebraciones. ¿Hay previsto algún recuerdo de los grandes clásicos que se estrenaron en ese teatro histórico? Y sí, pues si lo que él dice tiene que ver con toda la historia del teatro, ¿no? Claro, ¿me permitís una Nora? Una para Federico. Federico, soy Horacio, te quiero preguntar esto. En medio... Primero, felicitaciones por la celebración, ¿no? Vamos a estar ahí. Pero, en medio de este bombardeo que sufre la cultura nacional desde las políticas nacionales, ¿no? ¿Cómo hacen en Avellaneda y cómo hace el Teatro Roma para... ¿Qué recursos apedan? ¿Cómo hacen para sobrevivir en medio de este bombardeo? Independencia económica, soberanía política, justicia social. Bien, bien, bien. Y viva Perón, carajo. Y viva Perón, viva Perón. Pero es la gestión de Jorge Ferraresi. Esto es así. Y... No, está ahora brillante. Yo que no recibo nada de... El municipio digo brillante. Ni quiero tampoco... Tendenciosa mi postura. Pregúntale a cualquier vecino de Avellaneda. Sí, la gestión de nuestro querido Jorge Ferraresi ha sido brillante desde el primer momento que se hizo cargo de la Intendencia. Porque lo que ha modificado Avellaneda no se puede creer. No se puede creer. Es maravilloso. Está la vista. Es nunca... Está la vista. No, no, no. Está la vista y es maravilloso todo lo que ha hecho. Porque pocas veces... Qué sé yo. A mí me emocionó mucho ver la costanera, por ejemplo, del lado de... Es precioso. Es un paseo para la gente. Es todo precioso. Y los jardines y de infantes, los teatros que ha inaugurado. Todo, 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 todo. Es maravilloso. Claro. Federico, debe ser que la comunidad siente como muy propio al teatro, ¿no es cierto? Sí, sí. Sabés que sí. Horacio es tu nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Horacio del Prado. Horacio, Horacio. Es así como vos decís. Y nosotros, este año, a partir de una iniciativa de Jorge, porque veníamos identificando algunas situaciones de vecinos que decían, salen las entradas y vuelan. Y yo que soy de la localidad, muchas veces me quedo afuera. Y eso es un problema. Entonces, incorporamos con mucho éxito, te lo tengo que decir. Una preventa exclusiva para vecinos de Avellaneda y con la tasa de servicios generales al día, pagan la mitad, que ya siempre es un precio módico, la mitad del precio de entrada y tienen su prioridad. Para que te des una idea, en espectáculos como, no sé, de Capuzoto, que es muy popular, el 75% son vecinos de Avellaneda con TSG al día. Entonces, esa lógica es, bueno, el vecino contribuye y en esa reciprocidad también recibe un espectáculo de primer nivel a un precio casi risorio, digamos, para lo que es el ambiente teatral, calle Corrientes. Son los mismos espectáculos que vos podés tener en oferta en otras latitudes y aquí en Avellaneda la ciudad es súper accesible y popular. Federico, ¿cómo se lleva Cultura de Avellaneda con los clubes de fútbol, con las comisiones de Cultura Racing, Independiente, de Arsenal? Nos llevamos bárbaro. De hecho, en conjunto, hace años atrás, yo fui uno de los partícipes que le damos la mesa de trabajo Fútbol es Cultura. Qué bien, qué bien. Con referentes de los diferentes clubes en relación a... Algunos clubes tienen más desarrollado el tema cultural y otros menos, ¿sí? Y a partir de esa iniciativa se generó la ley. Nosotros somos capitán nacional del fútbol y comenzó con esas pequeñas reuniones que hacíamos, exposiciones de material histórico de los clubes. Bueno, todo eso tomó un volumen inmenso y terminó en una ley. Así que la relación es muy estrecha y se laburó mucho y por un impulso en su momento de la diputada, hoy jefa de gabinete Magdalena Sierra, somos la capitán nacional del fútbol. Porque no solamente es Independiente, Racing, está Arsenal, está Doxud, Vitoriano Arena, tenemos cientos de clubes de barrio, el fútbol. En Avellaneda es un elemento cultural central, muy gravitante en la vida de la comunidad. Muy bien. Completamente. Qué bien, qué bien. Por suerte, digamos, por suerte. Federico, muchísimas gracias por esta nota, ¿eh? Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y, bueno, nos vemos el jueves. Bueno, el jueves a las 19 horas estoy en la puerta de tu casa. Muy bien. Acordate, Noli. Te quiero. Les agradezco mucho el poder difundir lo que hacemos. No, claro. Este, 11 y 12, en Teatro Roma, Sarmiento 109, pueden buscar en nuestras redes sociales, Teatro Roma, en cualquiera de las redes sociales, para ver toda la programación y, sobre todo, prestarle atención a... Que lo pueden comprar por Platea Net, las entradas por boletería, ¿sí? Para los 120 años que se vienen con todo, nuevamente, gracias y viva Perón. Viva Perón. Viva Perón, carajo. Hasta luego.